hola hola mis amores hermosos cómo están que me cuentan yo aquí extrañándolos muchísimo pero pues ahora les traigo este bonito vídeo de un gorrito caído con una calavera a mí me pareció súper 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 bonito espero que ustedes también y pues nada no necesitamos muchos materiales ni mucho tiempo para llevarlo a cabo entonces si ustedes lo quieren hacer conmigo acompáñenme a ver este tutorial materiales un ovillo de 100 gramos 10 gramos de otro color gancho número 7 y 6 tijera aguja de hilo y 8 tachas bueno corazones aquí les hice una previa con todos los puntitos que necesitamos saber para hacer el gorrito primeramente estarían las cadenas que son un puntito supremamente fácil como podrán ver el siguiente puntito es el punto deslizado que también es un punto bastante sencillo como podrán ver solo es cuestión de prestar atención a lo que vemos en pantalla y de seguro nos va a salir muy bien el siguiente puntito sería el punto bajo que también es un puntito básico es muy facilito de hacer solo hay que estar bien concentrado ah 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 Gracias por ver el video. Y el último puntito que necesitamos saber sería el punto alto doble. Gracias por ver el video. 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 Subimos otras dos cadenas y haríamos dos puntos altos y un aumento. Teniendo un total de 40 puntos al finalizar esta cuarta vuelta. Cerramos nuevamente con punto deslizado. Subimos nuevamente. Tenemos nuestras dos cadenas y en esta quinta ronda. Hacemos tres puntos altos. Tres puntos altos más un aumento. Tres puntos altos más un aumento. Quedando un total de 50 puntos altos. En esta quinta ronda. En esta quinta ronda. Cerramos nuevamente. Cerramos nuevamente con punto deslizado. Y en esta quinta ronda. Y en esta quinta ronda. Y en esta quinta ronda. Gracias por ver el video. Para cerrar esta ronda cerramos con un punto deslizado, subimos nuestras dos cadenas y para esta séptima y hasta la ronda 21 o hasta la vueltita 21 mejor dicho. Hacemos un punto alto por cada punto, ya no hacemos más aumentos. Terminadas las 21 vueltas, cerramos con punto deslizado y subimos una cadena para comenzar a hacer un punto bajo en cada punto. Esto sería de la ronda o vuelta 22 hasta la vueltita 25. Terminada nuestra vuelta 25, cerramos con un punto deslizado. Cortamos la lana y ocultamos ese brillo. Y así sería como de momento nos estaría quedando nuestro gorrito. Ahora para comenzar a hacer nuestra calaverita necesitamos hacer 14 cadenas. Con nuestra agujita. Hecho esto, hacemos un punto deslizado sobre la primera cadenita que habíamos hecho. Para cerrar este circulito. Para cerrar este circulito. Hacemos un punto deslizado sobre el primer punto deslizado sobre el primer punto deslizado que habíamos hecho antes en esa primera cadenita. Nos quedaría así. Ahora nos toca hacer 18 puntos bajos alrededor de estas cadenitas. Rodeándolas. En ningún momento vamos a atravesarlas. Rodeándolas. 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 Gracias por ver el video. Una vez terminados nuestros 18 puntitos pasamos directamente al otro ojito a envolverlo con nuestros 18 puntos bajos. O sería más bien envolviéndolas como pueden ver con los 18 puntitos bajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el último punto deslizado elevamos una cadena. Giramos nuestro trabajo. Y comenzamos a hacer 14 puntos bajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hechos los 14 puntos giramos el trabajo. Y dejando libre el primer y el último punto hacemos 12 puntos bajos. Recordemos que en la fila de abajo habían 14, pero como vamos a dejar libres, o sea sin trabajarlos, el primer y el último punto, entonces nos tocaría hacer 12 puntos bajos para esta fila. Hechos nuestros 12 puntos. Giramos, giramos, giramos el trabajo, y esta vez hacemos 10 puntos, dejando libres el primer y el último punto. 10 puntos bajos. 10 puntos bajos en esta fila. Y ya está. 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 10 puntos bajos. 16. 10 puntos bajos. 15. 16. 16. 160. una vez terminados nuestros ocho puntos bajos cortamos la lana hacemos un puntito deslizado apretamos el nudo y habríamos terminado la parte superior de nuestra calavera giramos el trabajo e insertamos la lana en el séptimo punto comenzando a contar desde el centro de los ojitos hacemos tres puntos deslizados subimos cuatro cadenas y en el cuarto punto del otro ojo hacemos un punto bajo y seguimos haciendo tres puntos bajos más teniendo un total de cuatro puntos bajos en este ojito elevamos una cadena y giramos el trabajo y comenzamos a hacer cuatro puntos bajos y cuatro puntos bajos más envolviendo las cadenas que dejamos al aire finalmente los últimos cuatro puntos bajos ya sobre el otro ojito giramos el trabajo nos deslizamos dos puntos hacemos dos puntos deslizados y elevamos cuatro cadenas al aire hacemos doble lazada y comenzamos a hacer puntos dobles altos hacemos siete puntos dobles altos y y y y y y y y y una vez los terminemos elevamos una cadena al aire y giramos el trabajo hacemos seis puntos bajos hacemos seis puntos bajos y 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 una vez terminados nuestros seis puntitos comenzamos haciendo puntos deslizados hasta la altura de los ojos por todo el borde cit y 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 o sea que hacemos puntos deslizados rodeando la parte inferior del esqueleto y y y en la parte superior donde estaría el cráneo hacemos puntos bajos y 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 como ya llegamos a la altura del otro ojito continuamos haciendo esta vez puntos deslizados hasta llegar a la esquina de la mandíbula o hasta terminar la vuelta que llegaría a ser exactamente en el puntito donde comenzamos a hacer estos puntos deslizados y bueno yo voy a dejar mi trabajo con los puntitos en esta esquina de la mandíbula así es como nos quedaría nuestro esqueletito, nuestra calaverita y podemos decorarla con tachas las ocho tachas que les había pedido al comienzo son precisamente para hacer de dientecitos pero la calaverita que yo quería era de dos colores así es que usé dos lanas para hacerlas las junté y comencé a tejer con las dos al tiempo y pues con una agujita más grande porque al ser dos se hacían como más gruesita así es como nos estaría quedando nuestro esqueletito, nuestra calaverita sobre el gorrito ya lo último que nos queda por hacer sería coserlo y verán que queda súper súper bonito ay me gustó mucho y espero que ustedes también y verán que queda muy bien y bueno corazones así es como nos quedaría nuestro gorrito caído de calavera espero de todo, todo corazón que les haya gustado tanto como a mí y que disfruten mucho de hacerlo a ti que me estás escuchando te deseo un excelente día y conmigo esto sería todo por ahora